¿Qué es el turismo de las regiones turísticas en braille? Estamos trabajando con lo que es un turismo promocionando, digamos, un folleto de las regiones turísticas en toda la provincia en braille. En primera etapa, como te contaba fuera de cámara, se trabajó con un folleto solamente en braille y después se incluyó la tinta, o sea, teniendo en cuenta también al acompañante de la persona de baja visión, digamos, para un folleto que pueda ser inclusivo también para ese acompañante. Bueno, esto fue presentado ahora en la FIT, ¿no es cierto? ¿Cómo les ha ido con esto? Sí, el folleto, digamos, este folleto en tinta y braille se presentó en la FIT y muy bien realmente las personas que han tenido acceso a este folleto, digamos, con mucha beneplácito y muy contentos porque en realidad es muy importante, digamos, saber que la provincia cuenta con este folleto, ¿no? ¿Qué contiene ese folleto? Decías vos las ocho regiones, ¿qué destinos están ahí plasmados? Sí, este primer folleto solamente cuenta con las ocho regiones turísticas, digamos, nombrar cuáles son las ocho regiones turísticas y qué localidades, qué localidades, digamos, pertenecen a cada región. Se está trabajando ya con un folleto que pueda determinar los atractivos turísticos de cada región. Eso ya está como... ¿Esto sería el próximo paso? Eso mismo, el próximo paso sería trabajar con cada región, con los atractivos turísticos de cada región en braille. Bueno, le están dando mucha importancia, decías vos, a esto de incluir. De hecho, bueno, este folleto tiene muchos colores para los que pueden verlo y el braille para los que no pueden hacerlo. Ya han ido a escuelas, dijiste vos, ¿cómo fue recepcionado esto por los chicos? Y acá en Posadas se está trabajando con las visitas a las escuelas y talleres de chicos y jóvenes no videntes, con la entrega del folleto. También se han entregado folletos a biblioteca, como la del Parque del Conocimiento y muy bien recibido realmente, con una política de Estado que habla de un turismo inclusivo, pero sabemos también desde el Ministerio y desde la subsecretaría de que para que los atractivos turísticos sean inclusivos deben ser accesibles. Y ese es el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Turismo, digamos. Claro, decías vos que, bueno, esta es una de las prioridades, si se quiere, también del Ministro de Turismo, José María Arrúa. Comentabas vos que la intención también es poder llevarle a los chicos que si bien no pueden verlos atractivos, para que sientan las sensaciones que ofrece la naturaleza, ¿no? Sí, sí, sí. Y queremos cerrar justamente este año con un paseo. Estamos con el apoyo total del Ministro y con, guiados por nuestro subsecretario, el señor Perié, para que se pueda hacer antes que finalice el año, digamos, ese paseo para que estos chicos puedan sentir, digamos, tener la sensación de estar en ese lugar que ellos puedan leer, ¿no? Con sus manos. Bueno, ¿y cómo fue el trabajo en, decías vos, ya el contacto que tuvieron, bueno, no solo ahora en la Feria Internacional del Turismo, que acaban de venir de ahí, sino con los chicos? ¿Los familiares están al tanto de esto? ¿Cómo recibieron esto? ¿De que ellos también puedan palpar el turismo en cierta forma? Sí, realmente las escuelas, los docentes están encantados, digamos, y tenemos proyectado un trabajo muy arduo para el año que viene. Si bien estas cosas se hacen, digamos, a paso medidos, porque nuestro folleto, por ejemplo, los imprime la Biblioteca Nacional en Braille, que está en la capital, digamos. Así que dependemos un poco esta parte de la promoción nuestra de la biblioteca. Pero bueno, el trabajo se está haciendo y para nosotros la importancia es de ser continuo, digamos, y que esta gestión justamente nos pueda apoyar en esto, ¿no? Sí, bueno, ahora seguramente va a estar más en foco, bueno, destinos internacionales, esta posibilidad también tuvieron en la Feria, como sale Iguazú. Pero bueno, las ocho regiones implica bastante, así que bueno, seguramente mucho trabajo por delante. Sí, sí, hay proyectos. Nosotros en la FITU tuvimos la oportunidad de estar junto al subsecretario en una reunión con una persona que está encargada y que es representante de toda la parte de accesibilidad de Argentina, que es Alejandro López. Inclusive estuvo en el lanzamiento con su libro, el subsecretario. Y firmamos un convenio de capacitación para el año entrante con él en nuestra provincia. Así que eso también está como capacitación destinada a la parte privada. Ah, mirá qué bien. Sí, a la parte hotelera, por ejemplo. ¿En eso cómo estamos actualmente? Y la parte de capacitación se está haciendo. Claro, digo, pero en tema inclusivo, en la parte privada todavía falta. Y todavía falta, todavía falta. Y estar en conocimiento de eso lleva sobre todo a hacer un relevamiento, a hacer encuestas y todo ese trabajo lo tenemos proyectado para el año que viene. Bueno, excelente. Entonces, Mónica, gracias por tu visita y felicitaciones por el trabajo. Que bueno, muchas veces justamente hablábamos detrás de cámara un tema no menos importante, el de la inclusión. El de la inclusión. Y que muchas veces no se difunde, pero bueno, gracias por contarnos esto que están haciendo. No, por favor. Quiero mencionar también que este trabajo no solamente se hace a nivel Estado, digamos. Estamos nosotros, si bien a mí, desde la subsecretaría me acompaña Rosana Riola, digamos, que empezó a trabajar con esto y es como la persona que está haciendo un poco el contacto con, por ejemplo, la municipalidad. Hemos tenido reuniones con Marta Guimaraes, también contacto con la parte del Consejo de Discapacidad, donde está la doctora Alves también, como para articular tareas, digamos, y estar en conocimiento de qué está haciendo cada uno desde su lugar.